Y lo dicen estudios técnicos, pero bueno, dejaron que creciera, que creciera, que creciera. De hecho hay una ordenanza por parte de la alcaldía, el alcalde Luis Jonás, a raíz de las situaciones del año pasado y conozco el tema porque estaban en Vilara y participé directamente cuando ocurrieron las emergencias en ese sector y el alcalde Luis Jonás sacó una ordenanza prohibiendo la expansión de las personas viviendo en ese sector porque de verdad que la situación es complicada y la gente tiene que entender que no es el sitio ideal para vivir. Hay mucho espacio, Barquisimeto tiene mucho terreno plano para... Esa es otra historia. La gente quiere vivir en el centro de la ciudad y tiene razón. Bueno, pero a veces no se puede. Bueno, pero entonces ahí vamos a la historia reciente, a los últimos 30 años o 40 años. ¿Cuántos, mira? ¿Permitieron que toda esa franja se... Claro, eso es algo de muy vieja data, pues. Sí, pero sin servicios. Nadie garante esos servicios. Porque ahorita se llama Hidrolara, ¿cómo se llamaba? La INOS, creo. Era INOS, o sea, sí, el INOS. Nunca se puso reparación a eso como a otro sector de la ciudad, se creció a desarrollo. Todavía completamente desordenada y ahí están las consecuencias. No, y también que yo sigo pensando y considerando que hubo muy malas decisiones por parte de la hidrológica en otorgar garantías de servicios que no deberían ser otorgadas. Caso para la vecina, que para la vecina comentan los mismos vecinos que llegaba agua todos los días a medida que tú expandes de manera descontrolada, sin tener una planificación. Entonces, tu horario de servicio pasó de un día a dos días y de dos días pasó a tres días. Las fuentes de agua están muy comprometidas. Los acuíferos han bajado. Entonces, va a llegar un punto donde nosotros, a pesar de tener los equipos trabajando, como estamos trabajando para que eso sea así, no vas a tener la disponibilidad de agua para darle agua a todas las personas. Entonces, esas decisiones deben ser un poco más planificadas. Sí, porque no respetan pedul, porque no respetan, pareciera que las cosas se las pasan a troche y moche. Y si tú vas a hacer eso, porque va a haber una ampliación, porque la gente en algún momento se retoma la construcción de vivienda por parte de los privados. Si eso se retoma, en algún momento tú tienes que pensar en nuevas fuentes de agua. Le nombraron la tronera de la Brahma y no me entró en shock. Dicen por aquí. No, en shock no. Problemas peores hay. ¿Por qué el sistema de bombeo del Carabalí en Palavecino vive dañado? Cuando arreglan el agua que mandan no dura nada y le ponen en la noche, en la Mata Norte. Fíjate, el tema en la Mata, nosotros la semana pasada se nos presentó un inconveniente con una válvula de 12 pulgadas, que es la válvula que divide el agua de Caudare y nos permite enviar agua hacia ese sector. Esa válvula ya la procuramos, ya esta semana estamos instalando una válvula nueva para que el tema hacia la Mata pues mejore. El tema con Carabalí, ya la bomba nueva, vamos a instalar una bomba nueva en Carabalí que nos permita hacer la distribución del agua hacia Barquisimeto y el agua hacia Caudare de forma paralela, de manera tal que podamos nosotros... ¿Y esa agua Carabalí-Barquisimeto llega a cuáles sectores? Hacia Barquisimeto, todo el este, si hablemos al este, tenemos dos vías. Una hacia Colinas del Viento y La Rosaleda y este sector, que es el sector de la Avenida Lara, de la Cantebé hacia abajo. Y lo que es el pueblo de Santa Rosa, Yacural, todo ese sector. Y el Caudare, es Caudare Centro, es la urbanización La Hacienda, es la urbanización que está más adelante, Valle Hondo, todo lo que es Caudare Centro. De hecho el agua de Carabalí llega, la cola de ese sector es hacia las urbanizaciones de La Ribereña, de las que van hacia Agua Viva. Entonces, hacia Caudare, el objetivo nuestro, que es un objetivo a corto plazo, una vez que la bomba nueva esté fabricada, es que podamos enviar agua en paralelo, tanto a Palavecino como al municipio de Uribarren, desde la estación Carabalí. Ok. Hace dos años llegaba agua a La Mora todos los días, ahora solo los sábados. No, eso es completamente falso. El problema, y lo digo con propiedad, porque si hay alguien, un presidente hidrolara, que se ha metido en todos los sectores y se ha metido en La Mora específicamente, ha sido uno más colmenares. Y el problema del agua en La Mora ha sido de larga data. Llevarle agua a La Mora no es un tema sencillo, hay que llenar un tanque, hay que hacer un segundo rebombeo. Pero todos los líderes de La Mora están conscientes del mecanismo que se tiene que implementar para llevarle agua a La Mora y, bueno, pues estamos conscientes. Ahora, cuando nosotros terminemos de fortalecer el recreo, que ya tenemos la bomba nueva de la estación, estamos en el proceso de fabricación de los ejes para instalarla en la estación del recreo, entonces allí, pues la frecuencia con que vamos a enviar agua a La Mora va a cambiar de... A La Mora le estamos dando agua los fines de semana. Todos los fines de semana es para La Mora. Buen día, La Manga y Los Rastros, ¿no llega el agua desde hace dos años? Hay que verificar si es un tema de disponibilidad de agua o de... Aunque no debería, en Los Rastros no debería haber. En La Manga, la calle La Manga, que eso es detrás de las Villarrocas. No, no, eso debe ser un tema puntual. Ok, pero ya voy. En la calle La Manga, que va detrás de las Villarrocas, todo ese sector que es la Daniel Caría, cuando hubo una decisión de un cambio para un proyecto habitacional que se iba a hacer ahí donde eran las casas para lácteos, dejaron todo el sector sin agua, de la noche a la mañana, estoy diciendo hace tres, cuatro años. Que llegaba todo el tiempo, empezó a llegar... Nosotros vamos a... Esa habitación, lo que tú decías al principio, esa decisión es dar habitabilidad. Sí, está, pasaron, sobre todo en Palavecino, pasaron facturas de manera muy fuerte. Dicen por acá, la Piedad Sur, calle 4, venía 4, hay una boca de visita sin tanquilla. Piedad Norte, cloacas en desborde, Palavecino. Piedad Norte. ¿Para cuándo agua para San Vicente? ¿Qué sector de Palavecino? No te dice. No, dice acá, estoy leyendo por encima los mensajes. Piedad Norte, cloacas de Palavecino, hasta ahí llega. A Piedad Norte. Y agua para San Vicente, entre otros mensajes que están llegando. En la San Vicente sería importante... Pero San Vicente no es cerca de ustedes, es cerca de la sede. No sé por eso, no, no, me parece muy extraño. Yo chequeo el sector porque cuando le llega agua al tanque de Hidrolara, pues, yo, yo soy joya por aquí en el sector. Pero me parece muy raro, ya hace unos mensajes que me envía en San Vicente y voy a mandar a verificar qué está pasando. A lo mejor es un tema puntual en una calle, pero pásame esos mensajes porque está cerca de nosotros. Sí, es como una foto por ahí de una cisterna emitiendo agua hidrolara. No sé si es tu gestión o gestión anterior, pero ha rodado varias veces. Sí, nosotros de vez en cuando nos apoyamos con cisternas en los días que no nos corresponde agua. O cuando, o a lo mejor otro hace una reparación, no sé. No, pero la gente... Una reparación de las cisternas. Sí, pero... Ah, bueno, la gente se pega de todo para... Para, dicen por acá, en la estación de rebombeo de Hidrolara Alto de Jalisco, cercano a la casa del exsecretario de gobierno, hay un bote de agua. Sí, ese es en la parroquia Unión. Ese bote de agua está metido en programación, en su reparación. ¿Hasta cuándo permiten que particulares manipulen el control y racionamiento de caudales? Cierren y abren la llave a su beneficio. Ejemplo, Villa Amanecer, cuatro meses sin agua. Villa Amanecer, ciertamente tenemos un inconveniente, los amaneceres, como le decimos, los identificamos nosotros. Ese sector es muy amplio. Nosotros, ciertamente, hay un tema con la manipulación de las llaves, nosotros... de las válvulas, perdón. Personalmente, vecinos me han indicado que sectores, vecinos de las urbanizaciones, se han visto manipulando llaves. Entonces, nosotros hemos estado en contacto con... con diferentes personas de diferentes sectores. Yo no puedo llegar a manipular una llave, ¿a cómo me cuenta de qué? Bueno, se aprovechan de la oscuridad. Manipular una llave es un tema de segundos, no es un tema de una hora, es un tema de segundos, donde tú... donde nosotros intentamos, pues, tratar de tener control. Pero tenemos patriotas en el sector que nos indica, ingeniero, no ha llegado al agua, ingeniero, ¿qué está pasando? Teníamos tiempo... el amanecer se surte del recreo. Cuando el recreo estuvo funcionando al 100%, el agua... el amanecer le llega al agua por dos vías. La vía normal común con el que el amanecer se surte, no les estaba llegando. Cuando tuvimos que implementar, enviar agua por otra vía, de manera tal que le pudiera llegar más rápido. Eso lo hicimos la semana pasada. Te lo digo porque tengo en el amanecer diferentes patriotas que me informan... ¿Por qué patriotas? ¿Por qué el adjetivo? Patriotas es aquel que ama la patria. Sí. Vamos a la pausa, ya venimos con más. En los próximos, el último segmento, vamos a ver qué propuestas tiene para el inmediato Hidrolara. ¡Gracias!